Pachujita la Bella. Bueno, pues vámonos rápidamente, señoras y señores, con algo que nos dice y suena para el señor de la salsa. ¡Hielo! Se llama la rumba negra. Includes esta mañana para Maurín. ¡Maurín! Llegó la rumba negra para mi amigo, el chabuelazo del alma, señor de la salsa. Llegó mi carnalote, último mandilón desde Querétaro, México. ¡Buenos días, brother! Hasta que el face no se pare. Llegó mi compachito Víctor Estrella. ¡Buenos días, compachito Víctor! ¡Buenos días, compachito! ¡Buenos días, compachito! ¡Saludotes! ¡Buenos días, Víctor Estrella! ¡Un abrazote, brother! ¡Está viendo la distancia! ¡Cómo no! ¡Cuídate mucho, papá! Con la rumba caliente, sabroso va gozando... ¡Rumba! ¡Con sabor! Como dijera el pulquero estéreo... Vamos a seguir adelante... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wey! Vamos a seguir atrás... Un saludo para mi compadrito Pionero de parte de mi compadrito El Tiki Toluco, ¿cómo no? Súbele, pinche compadre Súbele, güey Arale pues, ahí está Hasta que se revientan las pinches bocinas, ¿cómo no? ¡Cállalo como dice! Igualmente, Mandilón, igualmente Toda la gente la mira Con ella quieren bailar Ya le forman la rueda Con todos va bailando Con la rumba caliente Sabroso va gozando Rumba Con amor Suelen los cueros del chabuelo Suelen los cueros del chabuelo ¡Cómo no! Llegó la sirena ¡Buenos días a toda la banda de SonidoRos.tv! ¡Buenos días a esa sirena encantadora! ¡Botería con la sirena! Está para Cándido Calvario Ya en... ¡Caramba! Creo que es este... Cándido Calvario ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Déjenme acuerdo Me acuerdo, me acuerdo ¡Flazcalita la bella! ¡Cómo no! ¡Bien va! Suena sabroso la salsa Con el... Con el Foris Esta mañana dice... A mi compa el chabuelo ¡Cómo no! Esa nena tiene caché Mira como baila la rumba Esa nena tiene caché Que venía de caderas con sabrosura Esa nena tiene caché Bailando, gastando la rumba negra Esa nena tiene caché Si se escucha chingón, compa Me la quebré tantito, compa Chito Burgués Que sin pancito, porque me lo debes, güey Está para Juan Luis Díaz Milagro, amigo Juan Luis Díaz Saludote enorme Esa nena tiene caché Esa nena tiene caché Como dice, que dice Ahí va Suenen, que suenen los cueros, Foris Que suene, chingao Échale Llegó mi amigo Nicho Te pinche Nicho Buenos días Desde la capital del smog Esta mañana Mi gran amigo Pro Salsa Salsero Buenos días, Salsero Gómez Suene la salsa Que se rompan los cueros Saludos para mi amigo Nicho Saludos cordiales también para Juan Luis Díaz Milagro, que milagro Llegó Damián Ya llegó Damián también 100 pesitos más, pinche Foris Esa rola Se los puse a Capito López Caste Bailando, besando Bailando, besando la rumba negra Esa nena tiene caché Otro caché Para el capito López Caste Ahí va Dice Dale, pinche Foris Está para la sirena que dice Oye, qué sabor, pinche Foris Uy, uy Llegó mi hermano del alma Mi amigo Forever El señor Mister Acústico El señor de la elegancia Cómo no Está para Roberto Juárez Alcántara Saludos hasta Xomecla Oye, Foris Haz que me viva el corazón Con una salsa bien romántica Espérate, tatito, mamacita Estamos en onda Ojo, dice Un abrazo fuerte Para usted desde Xomecla Hacia Roberto Juárez Alcántara Ahí va Esa nena tiene caché Mira cómo baila la rumba Esa nena tiene caché Dándole para Diego Está también para Diego esta mañana Saludos compadre Esa nena tiene caché Bailando, besando la rumba Parte del salsero romántico Juan Luis Díaz Va A la ONSP Organización Nacional Sonideras del Poniente Ya en la colonia Álvaro Obregón Alfredo Jiménez Alfredo Jiménez Dice así Tiene el carrito Linares La Tulsa con la joven ¡Viva! Esa nena tiene caché Mira cómo baila la rumba Esa nena tiene caché Que me neó de caderas Con sabrosura Esa nena tiene caché Bailando, gozando La rumba negra Esa nena tiene caché Pero mira cómo se baila Se mueve y se goza la rumba A ver este Vuelven a checar Ya le moví